Esta semana ha entrado en funcionamiento el autobús eléctrico inteligente, el BEI, con seis unidades como la que tenemos aquí, una son de 12 metros, otra de 18 metros, y la verdad es que estos primeros días están ofreciendo unos resultados muy satisfactorios. Las personas usuarias están muy satisfechas del servicio de transporte público porque se mejora. Se reducen los tiempos de tránsito por la ciudad, se mejoran las frecuencias a 8 minutos, que serán posteriormente a 7, y porque ofrecemos al final un servicio de transporte público mucho más accesible, mucho más sostenible y mucho más eficiente. Somos conscientes que los inicios de todo cambio suponen ciertas dudas y ciertas incertidumbres, pero estoy convencido de que el tiempo transformará esas incertidumbres en certezas de que estamos recorriendo el camino correcto, como así lo avala la Unión Europea, que nos ha otorgado casi 12 millones de euros en ayudas para seguir impulsando la movilidad sostenible en Gasteiz. Beraz, hau da jorratu behar dugun bidea, denon artean jorratu beharko dugu, eta badakigu hasiera batean araztuak sordaitezkela proiecto berriagoekin, baina denborak esango digu, bidea honetatik goazela.